La clave de la planificación está en analizar el mercado desde lo macro hasta las decisiones individuales. Lo macro comenzando por el lugar donde nos toca vivir, nuestro país, cómo lo afectan las decisiones políticas, tecnológicas, económicas y demás, hasta lo particular de cada uno de los aspectos de la empresa, hasta llegar a la presentación del nombre de la persona en una tarjeta personal. En ese interín vamos a ir abarcando todos los aspectos y procesos y por supuesto no nos vamos a apoyar solamente en lo que creemos, sino en el aspecto teórico del legado que nos han dejado los grandes popes de la comercialización. Hablando de Draker, hablemos de Kotler, hablemos de Michael Porter, hablemos de Rice. ¿Cómo veo al emprendedor? Hoy el emprendedor creo que es vital en toda la cadena de valor que se da en la coyuntura esta del país. Hoy el emprendedor es clave, es clave para nuestro crecimiento económico. Necesitamos de gente que transforme en materia prima, necesitamos de gente que dé valor, necesitamos de gente que dé empleos, necesitamos de gente que produzca un movimiento en el mercado nacional y por supuesto en el mercado local. Y en cuanto a cuál diría yo que es un tip principal, pienso que es el tema planificación, que es lo que vamos a ver, el tema de poder llevar un plan de negocio, que esto no sea solamente la inquietud o lo que a mí me gusta. Hoy día cualquier muchacho, joven, tiene una idea, quiere encarar un emprendimiento, se junta con alguien que le convence esa idea y le dan para adelante. Y eso es más que bueno y es muy positivo, pero no es único. Hay una realidad, cada 10 emprendimientos solamente 2 son los que sobreviven. Por eso es necesario profesionalizarnos y para profesionalizarnos debemos saber planificar. Y para planificar lo primero que hay que hacer es estudiar, analizar cuál es el mercado, dónde voy a competir, cuáles son las variables. Ahí puedo hacer un breve paneo de lo que proponía Michael Porter cuando él hablaba de modo de mirar la competencia. ¿Y para qué debo mirar la competencia? Primero para reconocerlo, ver no sólo quiénes son, sino quiénes podrían serlo. Y también hasta ver cómo un proveedor podría llegar a convertirse en mi competidor. ¿Y esto a fin de qué? A fin de generar mi propia estrategia. Con mi estrategia es con la que voy a competir. Hoy una buena estrategia gana. Esto en todos los ámbitos, nosotros hablamos de negocios. Pero una buena estrategia gana. Pasa en el fútbol, pasa en el tenis, pasa en muchísimos ámbitos. Entonces, el hecho de definir la estrategia del empresario es vital. Y para definir una buena estrategia y llevarla adelante, y generar planes de acción, y tener un proyecto de negocio sólido, para eso debo planificar. Y planificar se llega a través del análisis del mercado. Lógicamente, uno siempre ve que en el día a día, lo que manda, aparentemente, es la planificación del corto plazo. Uno tiene que salir, cubrir los cheques, uno tiene que correr para cumplirle al proveedor y demás. Cuando uno va más allá, va a los libros, pareciera que quien manda, o quien tiene la razón en esto, es la planificación del largo plazo. Pero la respuesta única que yo encuentro a este tipo de coyuntura, es que la planificación ideal es la que se da. En el largo, en el mediano y en el de corto plazo. Porque todo es importante. En el largo plazo, seguramente voy a, entendiendo por largo plazo, un periodo que hoy día es largo plazo de uno a cinco años, ¿no? Porque estamos muy sujetos también a las cuestiones inherentes a nuestra empresa, que están en el contexto, como ser el Estado y otro tipo de coyunturas. Entonces, como estábamos diciendo, la planificación de largo plazo marca el rumbo de mi empresa, el rumbo de mi organización. La planificación de corto y mediano plazo, lo que va a hacer es ayudarme a que pueda conseguir ese rumbo. Ayudarme a que, cuando el timón de mi empresa se desvíe, ir pudiendo corregir lo más rápido posible, a fin de siempre poder alcanzar de la mejor forma los objetivos que me he propuesto. ¡Suscríbete al canal!